¿Cómo crear un mensaje subliminal para ganar suscriptores en tu canal de YouTube? Bienvenidos al siglo XX. En este vídeo veremos qué son los mensajes subliminales y cómo crear uno. Aunque el concepto parece novedoso, no nos llevemos a engaños. Ya se mencionaban en textos de la antigua Grecia, por Demócrito, Platón o Aristóteles. Pero no fue hasta el siglo XIX y comienzos del XX, cuando se empezó a estudiar el subconsciente y el inconsciente humano, por Freud. Puetzle realizó uno de los primeros descubrimientos científicamente importantes sobre la percepción subliminal en 1919. Puetzle estableció una relación entre los estímulos subliminales, la sugestión posipnótica y la neurosis compulsiva. Los individuos realizaban los actos que se les habían indicado o programado de forma automática, sin recordar haber recibido dichas instrucciones. El estudio de la percepción subliminal volvió a llamar la atención del público a finales de la década de 1950. En 1957, James B. Curry, publicista estadounidense, mostró el taquistoscopio, máquina que servía para proyectar en una pantalla mensajes invisibles que pueden ser captados por el subconsciente. Durante la proyección de una película aparecían fotogramas con el siguiente mensaje. ¿Tienes hambre? Come palomitas. ¿Tienes sed? Bebe Coca-Cola. Según B. Curry, el resultado fue asombroso. Las ventas se dispararon. Su teoría fue recogida por el escritor Vance Packard. En el libro, Las formas ocultas de la propaganda, que causó preocupación de las autoridades estadounidenses en plena Guerra Fría con la Unión Soviética. Una ley prohibió el uso de publicidad subliminal, y la CIA comenzó a estudiar su utilización contra el enemigo. Años más tarde, en 1962, B. Curry confesó que había manipulado los datos de su experimento. El último y más relevante de los análisis científicos de esta teoría fue el metanálisis de Trappery, en 1996, e incluía los resultados de 23 experimentos diferentes. Ninguno probó que los mensajes subliminales causasen efectos de comportamiento compulsivo. Sin embargo, el metanálisis de Trappery, de 1996, ha sido refutado 10 años más tarde, en 2006, por los investigadores Johan The Koremans, Wolfgang Streber y Jasper Klaus, del Departamento de Psicología Social de Radford University Leichmegen y del Departamento de Psicología Social y Organizacional de la Universidad de Utrecht. Quienes citan el experimento de Bukary como un experimento ampliamente desacreditado, pero sin embargo no invalida la hipótesis de la efectividad de los mensajes subliminales. Estos investigadores finalmente han demostrado que si las condiciones son las correctas, los mensajes subliminales funcionan. Hoy en día hay numerosos ejemplos de publicidad subliminal que nos incitan a comprar y consumir ciertos productos. En los carteles publicitarios de los helados Magnum, en las bolsas de los caramelos Skittles, pero uno de los secretos mejor guardados son los mensajes de audio. En este vídeo he grabado un mensaje de voz invirtiendo la frecuencia sonora a 528 hercios y he obtenido un negativo que a simple vista no parece más que ruido de fondo. Pero según los estudios realizados por los científicos nazis durante la Segunda Guerra Mundial pueden ser interpretados por nuestro subconsciente. Lo único que se necesita es grabar un mensaje de voz repetitivo y posteriormente con un programa de edición de audio invertir la pista sonora. En la descripción os dejo varios vídeos tutoriales. Suscríbete a mi canal, me voy a suscribir a este canal, me voy a suscribir a este canal, te sientes bien, estás muy bien, puedes llegar, inténtalo, te vamos a ayudar, en todo lo que te emprendes, tú eres el mejor. El sistema Gillette Contour Plus, con su banda suavizante Lugastrip, lo mejor para el hombre. Lo mejor para el hombre. Podéis enviarme vuestros comentarios por correo postal o por telegrama. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!